¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que anden muy bien, yo me encuentro bien. En esta ocasión vamos a la sección de réplica recrear, ver cómo podemos hacer para que una producción nuestra suene exactamente igual o lo más parecido posible a la producción o el tema original en cuestión. Esta vez vamos a ver el tema de Airbag como un diamante. Y las luces están esperando por vos. ¿Cómo olvidarme de vos? Nunca me voy a olvidar. ¿Cómo me amante? Ella la ama brillar. Y bueno, es bastante complicado, es un desafío sobre todo por intentar replicar esa sonoridad que tienen ellos, que es algo como súper distorsionado, súper sucio. Sucio en el buen sentido de la palabra, hace mucha distorsión, mucha carga de guitarras, de guitarras duplicadas, distorsiones, esas les Paul que usan, que son una aplanadora y es complicado. Así que bueno, vamos al proyecto. Bien, ya estando acá en el proyecto, lo primero que tengo para decir es que fue muy complicado replicar la gran sonoridad de las guitarras. Es como que bueno, si yo te tengo que decir, es como que bueno, necesitas handbackers para que las guitarras suenen expandidas, suenen gordas, suenen espectacularmente bien como se necesita para este tipo de canciones de producción. Yo la hice con mi Strato, tengo de Marshall HC3 y HC4 y pese a que usé el mismo equipo que ellos tienen en el Marshall JCM800, yo también, prácticamente los mismos pedales, el mismo gear, todo, no llegué a poder replicar ese sonido tan aplanadora. Hoy en día sí tengo una guitarra con handbackers como para poder hacer algo así, pero en el momento en que grabé el proyecto, no. Vamos a escuchar un poco y vamos a ir comentando. Bien, como podrán ver, tengo un montón de guitarra y es que es así, la grabación tiene varias guitarras y van como apareciendo y desapareciendo, colocándose en distintos lugares de la mezcla. Y para eso tuve que hacer como varios tracks de guitarra. En la parte del principio ya tenemos estas dos guitarras. Ya sentimos esta sonoridad agresiva con mucho agudo, con mucha distorsión, como digo yo, sucio, pero en el buen sentido de la palabra. Hubiese sido ideal hacerlo con una guitarra con handbacker como para que suene más llena. Pero bueno, este es el resultado que obtuve. El teclado es bastante protagonista en esta parte, ¿no? El teclado, un órgano Hammond. Y acá tenemos como un efecto de snare de como una máquina de ritmo, puede ser una Lindram, una 808 de Roland, 909. Bueno, no sé, no me acuerdo, pero uno de esos modelos. Y con la voz, que en este caso mi invitado fue Santiago Casulo de Uruguay. El Santi se copó y cantó el tema. Hoy brillás en el Luna Park Las luces están esperando por vos No podés fallar No pueden parar Es el fuego en vos Que nos encendía hoy Que nos encendía hoy Bien, para la parte del estribillo cambié de par de guitarras porque Me pareció como que las guitarras del principio estaban como un poquito más centradas Y las guitarras del estribillo están paneadas completamente Decía que las guitarras estaban completamente paneadas Una hacia la izquierda y una hacia la derecha Vamos a escuchar el estribillo ¿Cómo olvidarme de vos? Nunca me voy a olvidar Como mi amante Esa la madre Esa la eternidad Tengo hace antes Esos son razones Esos por venir Es mi manera De vivir Te van a hablar Te van a hablar Bien, acá en el estribillo Agregamos estos teclados nuevos Que son unos sintes Y hacia el final del estribillo tenemos como Como que se Se suma otro grupo de guitarras Que hacen como este reglito Junto con las demás Que estaban sonando anteriormente No, como que tenemos esa superposición de guitarras Es como bastante cargado Bastante bien pesado Bien heavy Repite lo mismo Como varias guitarras sonando nuevamente En esta sección Otra vez La cuestión Esta de duplicar la guitarra Como darle un poco más de fuerza Darle un poco más Más de espacialidad Como para embarrarla más Podrirla más Ensuciarla más En el buen sentido Obviamente Como siempre digo Este sonido Que debería ser bien A lo ganz Bien slash Bien ganz Luego los sintes Los teclados La banda completa Los coros Y esos arreglos secundarios Que aparecen esporádicamente en el tema Y ahora pasamos al solo En el solo tenemos estos elementos Una guitarra sonada a la izquierda Y otra a la derecha Con distinta información Ese sonido bien 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 A lo ganz Que traté de replicar Es muy interesante La sonoridad que tienen Acá hay como muchas Muchas guitarras Repartiendo info Tenemos estas Y pasamos a la parte del taping Tapping Lo que hice yo acá Fue duplicar todo Y hacerlo por tres Izquierda Derecha Y medio Yo creo que el pato No lo grabó así Que no estaba en el original Pero lo que yo quise hacer Fue Hacerlo triple Digamos Como triplicarlo Entre comillas Fue Hacer que suene más espaciado Que suene tanto en la derecha Como en la izquierda Como en el medio Y también como para pulir un poco El detalle de los errores Y que suene como algo Que va y viaja Como más sedoso Y si hay alguna Imperfección O algún detalle No se va a notar Porque son tres Tres líneas Tocadas diferentes O sea Lo grabé tres veces distinto Cuase antes Y susurras Y sus votos Bueno y en el solo También agregué Este efecto de coro Coro en quintas Como para darle Como más peso Que suene como más gótico Más medieval Después yo voy a hacer Un video hablando un poco Acerca de las armonizaciones En terceras y en quintas Y eso es todo Básicamente el solo Pasamos al estribillo final Outro Y bueno Eso es todo No hay mucho más que decir Más que bueno Esta cuestión de querer replicar Esa gran sonoridad Que tienen las guitarras De ellos Esas mezclas Que suenan súper podridas Pero de vuelta Digo Podrías bien Con mucha potencia Mucha distorsión Muy cargado Bien rockero Bien metalero Bien Bien todo Bien ahí Y bueno Acompañando siempre la réplica No solamente de la producción De bueno Ver como son las cuestiones Sino también obviamente La mezcla La ecualización La compresión Que quizás más adelante Vamos a ver un poco Como mezclo Como ecualizo Como para obtener estos resultados Así que Este fue el video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Pueden encontrar El tema El cover En Spotify Les voy a dejar el link En la descripción Si les gustó Ya saben Que se pueden Suscribir Que pueden dejar Like Que lo pueden compartir Porque estaría buenísimo Que me puedan ayudar Y que esto llegue a más personas Y que más personas Se cope con la idea De la producción Que se anime Y sobre todo Se anime Y bueno Nada Les mando un saludo Y cuídense Chau 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 ¡Gracias!